¿Departamento? ¡No se levanta bien! Aprovechando la conmemoración del Bicentenario de la Batalla de Boyacá, el Museo de la Gran Convención utiliza las maletas viajeras para que niños y niñas puedan aprender más a través de actividades lúdicas sobre los temas de historia que muestra el Bicentenario. Mandan estas maletas viajeras con el fin de promover los conceptos entre los estudiantes de lo que es independencia, de lo que es ciudadanía y de lo que es libertad. Lo que hicimos fue eso, que ellos aprendieran los conceptos, hicimos el taller, luego le hicimos una sopa de letras donde estaban todos estos conceptos que tienen que ver con el Bicentenario de la Batalla de Boyacá. Desde hace algún tiempo el museo ha venido generando estos espacios para los estudiantes, no solamente los de la ciudad, sino también de la región que les permite conocer más sobre historia colombiana. donde los niños pequeños van a manejar los conceptos de libertad, de ciudadanía y de independencia, a través, como ya dijeras, de una serie de actividades lúdicas donde van a tener la ocasión de participar. Son unos niños muy inteligentes que se nota que ya tienen una formación muy buena y es interesante que así como está ocurriendo en todo el país con los centros educativos y la institucionalidad, aquí en Ocaña también se le apueste al Bicentenario de la Batalla de Boyacá, que es la última fase del Bicentenario de la Independencia. Con esto se quiere que Ocaña, siendo una ciudad que aportó para la independencia, las nuevas generaciones aprendan y hablen de los grandes aportes de nuestra tierra a nivel nacional.